Otra peluca de León, otra peluca de León. El dueño de esta película. Otra peluca de León, otra peluca de León. Y el Mr. Black. Preciosa mujer, perfecta creación. Oye le dicen, nadie las entiende, porque las mujeres no las entienden. No hay que hacer a la ponderla. El presidente, cántale Mr. Aquí suena el León. Es con besos y caricia. El dueño de la rocera. Saluda a Mazzato. Oye le dicen, Pensionero. Bonito Gracia. John de la Rosa. Diego Inargolla. Los HP de Manzanillo. Hay mujeres, mujeres. Bendita mujeres. ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Hay mujeres, mujeres. Oye chicos. Salúdame las novatas del golf. La campeona de Canapoque. Saludando a mi parecita Juan Carlos. El del maestro. Y a su dosis. Mi compadre Juan Antonio. Y el propio Choli, 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 Choli. Se necesita ser esposo amigo, amante. Cariño, soy yo. Lucho. 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 Cáutico. Lucho. No importa lo demás. Uno salta mucho. En la derecha. Lucho. Mujeres. Mujeres. Bendita mujeres. Mujeres. Quaro. Qué vamos a hacer con ustedes. Hay mujeres. Bendita mis mujeres. Avellanolina. Y a mi león. Cáutico. Aquí suena el león, one more time. Ella con duda y uno con ganas, y en el tira que jala aquí toditos ganas. Ella con duda, uno con ganas, y en el tira, en el tira que jala, en el tira que jala, en el tira que jala, en el tira que jala. El propio Jimmy Sergio, one more time. Ella con duda, uno con ganas, y en el tira que jala, 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 en el tira que Toditos ganan, ellas con dudas. Y en plateleso, el sabor de Edward, pajarraco y el morollo. Pero la vida enseña que la mujer no hay que entenderla, solo hay que quererla. Y dale, 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 dale. Que la mujer no hay que entenderla, solo hay que quererla. Oye, aquí suena el león. Bendita Mujeres, que vamos a hacer con Ustedes. Y en Blas de Leso, Walter Acero, Mitón Acero, Milla Concelo y Oscarito. Vamos a la gozada. La verdadera locura. Pero la vida enseña que la mujer no hay que quenderla, solo hay que quererla y matar. Pero la vida enseña que la mujer no hay que entenderla, solo hay que quererla y matar. Hay mujeres, mujeres. Bendita Mujeres, que vamos a hacer con Ustedes.